¿Qué dicen mi raza? ¿Cómo andan? Aquí nos encontramos en la cueva y hoy le vamos a preparar... ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? ¿Qué creen que le vamos a preparar el día de hoy? Aquí en este recetario sonorense donde estamos tratando de representar a nuestro estilo, la cultura y tradición que hay a través de nuestros sabores gastronómicos. Ya que la gastronomía sonorense ha emanado y ha hecho que muchas personas aspiren a visitar Sonora. Pues miren mi gente, el día de hoy vamos a descremar lo que viene siendo este medio kilo de manteca para hacer unas ricas y deliciosas empanaditas. Y le llamamos empanada borracha, le vamos a llamar aquí. Este consiste en echarle cerveza para aprovechar la levadura que esta tiene. Después también le vamos a echar harina, le vamos a echar de esto que el otro, que para acá, que para allá. Pero lo que sí es clave es cómo vamos a endulzar. Parte de esta mermelada le vamos a echar el toque mágico que nosotros aquí sabemos y que estamos representando de una de las familias sonorense. Bueno, voy a pasar a descremar esta, a hacer la crema, a hacer la crema. Hagan de cuenta que esta balance que ustedes están viendo aquí pertenecía, digamos, a mi abuelo y mi abuelo se la obsequió a mi madre. Había una persona que iba pasando por ahí vendiendo trastes y mi abuelo era de esos que todo lo novedoso lo compraba. En aquel entonces pues la compró, es una balanza que ya tiene sus años y pues representa acá a nuestra familia, tiene un valor muy, muy, muy sentimental. Y pues bueno, aquí le vamos a poner un kilo de harina. Tráigala para acá, vaquero, la harina. Tráigala para acá, vaquero, la harina. Ahí va agarrando color, mi gente, ahí va agarrando espresura. Ahora pues no, no parar de darle duro por acá. Que la harina nos robe toda la manteca que traemos excedente. Estas empanaditas son una receta tradicional de la familia. Y miren mi gente, aquí tenemos a Tere. ¿Quién es Tere? Producción, recuérdenle quién es Tere. Yo soy Tere y voy a presentarle la galleta del corico. Voy a empezar acremando la manteca. Le ayudo, Tere que traigo guiado ahorita para encremar la manteca. ¿Sí se puede mezclar? Mis manos las puedo mezclar aquí. Voy a encremar la manteca. La harina para hacer el corico se cierne tres veces. Harina, sal. Porque se afina, se afina más la, lo que viene siendo la manteca. Se le añade la sal. El boyalo o espoura, polvo de hornear. Le agregamos dos cucharadas. Seguida le ponemos una cucharada de bicarbonato. ¿Esto es para hacer cuántos coricos, Tere? Buena pregunta. ¿De un kilo, cuántos coricos saldrán? Como unos 60, dependiendo del tamaño. Una cucharada de bicarbonato. Bueno, pues estas recetas, mi gente, son tradicionales de acá, de Sonora. Todos tenemos que aprender a representar nuestra tradición, nuestra cultura y nuestra historia a través de lo que viene siendo nuestra rica gastronomía. Hay nomás, unas empanaditas de cerveza y unos coricos. Unos coricos de Sonora. ¿A quién le aprendió la receta, Tere? Hace 20 años aprendí a hacerla con una señora grande. ¿Allá en San Pablo? En San Pablo. ¿De allá es usted? De Baviá, corazón. De hecho, venimos de familias de puras galletas. ¿Ah, sí? Sí, porque a mi madre le gustaba estar, podía hornear todos los días ella. ¿Ah, sí? Sí. Tiene que gustarte esto. Me encanta. A mí lo que viene siendo repostería me fascina. ¿Las conocerán en el mundo estas galletas? Casi para acá no he escuchado mucho a personas que la... El curico. El curico, lo que viene siendo el curico. Si ustedes ven, ahí está más fina la harina y es una cernilla. Ya le agregamos lo que viene siendo la vainilla, ya le agregamos lo que viene siendo el azúcar. Ahora le vamos a agregar los huevos. Los huevos o blanquillo, como le quieran llamar. La gente fina la llama blanquillo. La gente común le llamamos huevos. Huevos. Más ricos. Pues sí he escuchado, fíjate, gente que le diga, oye, unos blanquillos, fábricame. Mi nana decía, te fabrico unos blanquillos. Unos blanquillos. ¿Y luego, mi Tere? Sigue cremándole para que se interpore bien lo que viene siendo el huevo. Ahora lo puedes. O blanquillo. Cuando la masa está lista, según Tereza, cuando ya no suene el azúcar. Sí, que ya no sientas el grano del azúcar en tus manos. ¿Por qué, Tere? Porque la dureza. Si es de, no van a salir con coavidad. Van a salir duro. Y eso de que no se cocina nublado, por ejemplo, o que no se hace tortillas nublado. ¿Usted ha escuchado de eso? Voy a hacer tortillas, por ejemplo, sobaqueras o gorditas. Y dicen, no, está nublado. No voy a hacer. ¿Nunca he escuchado de eso? Sí, pero eso es por flojera, no por qué. Y si es por flojera, porque si llueve, pues no te pasa nada. ¿Y el pan? Que no se alza la levadura. El pan sí, cuando hace, que está helado, es cuando no se alza. ¡Qué loco! Ajá. No, ese no es por flojera. Ese no es por flojera. Ahí está, ya se va acabando lo que viene siendo el azúcar. Ándale, mira, ya vienes, hasta tiene diferente... ¿El color? El color, ya está más homogénea la manteca. ¿Y esas palabras, Tere? Ajá. Homogénea. ¿Qué significa, eh? ¿Qué significa, eh? Producción, póngame qué significa ahí, por favor, homogéneo, porque me sonó muy acá. Entonces, la tercera colada se la damos, ya una vez que la estamos incorporando aquí. La vamos a incorporar ya ahí. Lentamente. Lentamente. Ajá. Al final, si ocupamos agua, ya lo podemos poner pozo. Al gusto. No. 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 Un tres cuartos. No más. Ajá. Esta es la receta de Tere. Tere de San Pablo a Conch y Sonora. Le pondremos una poquita de agua para juntar lo que viene siendo la masa. Ok. Que dejo más suavidad. Y ahí se siente la misma masa, eh. Ajá. Mire, mire. Ya juntando. Puro masajeo, Tere. Sí. Ya va dándole como un tipo de vueltecito. ¿Usted qué piensa cuando cocina? ¿En qué piensa? No salir de la cocina. Así. Hasta terminar, pero no piensa en alguien que se lo coma, no se imagina. Sí, me encanta que coman de lo que yo hago. Ahí está, mira, se hizo más amigable ahorita, eh. Sí, entre más, más amigable. Ya no hay residuos de manteca, ya no hay residuos de azúcar. La más seca se lo ha tragado. Qué chingada. Ni en las manos ya trago manteca casi, mire. La misma masa me roba la manteca. Mira, para que te limpies las manos. Sí. Te voy a dar poquita harina. Sí. Y te voy a limpiar las manos. Dale vuelta a tus manos. Ah. Con eso se limpia. A ver si es cierto. Sí. ¿Se limpia la manteca o de qué? Se limpia la masa que tiene. ¿Eh? Sí. ¿Qué me iba a decir? ¿Qué me iba a decir? La mugre. Ah, la mugre también. No sé. ¿Ves? Sí. Mira qué chula. Pues ahí nomás compa, que o la amasadona. Sí. Pues miren mi gente, aquí tenemos los hornos para hacer los coricos y para hacer nuestras empanadas. Ahorita van a ver cómo le vamos a retacar la mermelada y cómo le vamos a poner este toque mágico que tiene que ver con azúcar, canela y un poco de chiltepín y mermelada para nuestras empanaditas borrachas. Mientras Tere termina la solución de la masa del corico. Aquí vamos a ver en qué proceso vamos de las empanaditas. ¿Qué dicen mi raza? Pues miren aquí, continuamos haciendo un poquito de empanaditas, empanaditas de cerveza o empanaditas de azúcar con un poco de mermelada, con mucho amor y así de mire, paz, 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 paz. Y luego la pasamos para allá, compa, ahí donde llegamos todas, le echamos un poco de mermeladón viejo. Y el secreto, compa, está en hacer muñito la masita, compa, mira, ahí le va. Hola, para hacer los coricos buenos, ocupamos hacer, hagan cuenta que un palito como de 6 centímetros, ¿no? Que nos dé este círculo. Aquí el corico con un poquito de cafecito con leche es muy bueno. Y un mitote, uff. Está mejor. Entonces mi Tere, nos lo vamos a llevar a hacer un círculo y luego aquí por ejemplo se pega, así, así. En ten, decía mi nana, ahí está, ahí quedó. Y luego nos lo llevamos. Uno de las de la pasión. A la charola o a la hora. Así nomás, así nomás, así nomás, así nomás, así nomás. Y si se te abre una grieta con pan caliente, tú una cierra, loco, mira. Y pum, 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 y a la charola. Estas las conocemos aquí como hojas. Hojas para hornear. Así. Así. Así las conoce usted. Sí. Yo las conozco como láminas, hojas para hornear. Estas son las clásicas hojas para hornear. Si no las conocías, iré así nomás. Vienen siendo de un material, de una lámina. De una lámina. De una lámina, pero van adquiriendo los tatuajes estos color tostadito por todos los coriquitos que hemos hecho aquí. Por todos los coriquitos. ¿Cuántos años están? Estas hojas son coriqueras entonces. Sí. ¿Puro corico hace con estas hojas? Galletas, pan, empanadas. La escasez y el carecer aquí en la sierra nos ha enseñado, compa, a hacer grandes cosas. Ahorita le vamos a hacer un horno aquí. Ahí le voy. Aquí estamos generando calor por arriba. Estamos generando calor por abajo. Y así vamos a hacer nuestro horno, compa, para poder hornear nuestros coricos y para poder hornear nuestras empanaditas. ¡Ay, no más, pan! Ya. Miren, compa. Ya hicimos lo que viene siendo el horno. El horno rústico es leña arriba, Brasa pues Leña abajo Y un ladrillo Para poderlo sacar ahorita Compa Esto me va a tomar Acairá Tiene que ser con estilo viejo Aquí nomás tengo 16 segundos Para poder hacer esto 3, 2, 1 Acción Viejo Y ahí va a quedar compa Ahora sí que A huelar Esta es la tapadera Del horno Del horno U Ah Aparte de que ya Están oliendo Vamos a checar como van Ok Mira compa Como va ardiendo El rollo por aca Te las presento Se llaman Empanaditas Caseronas Pero le hace falta Lo mejor Lo mejor Compa No más como ocurre el dulce Miró Uh Vamos a ver Ya está tocando el timbre Por segunda vez Aquí A ver si es cierto ¿Te gusta el tono? O le pongo Un poquito más De cafecito Tú dime Ahora sigue lo que viene siendo El curico compa Porque esto Ya está Esto ya está Mira compa Ahí le baila compa Como si fuera mezcla acá ¿Mmm? Mire 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 Ahora Lo vamos a echar En lo que viene siendo Nuestra mezcla Que hicimos De sabores con Con la Canelita Y con la Azúcar Y el otro No te voy a decir ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué? ¿Me entiendes? Pero Déjame en los comentarios ¿Cuál es El sabor que crees? Que le hace falta Mira No más Compa el café Este loco Mira Eso tostadito Que se ve ahí Es el tostadito De la mermelada Que se le salió Mire La última Mire compa Ahora le vamos a hacer Una Revoltura Y ahí quedaron Nuestras empanaditas A la canela Ula la Mi apa Ula la Pues mire mi compa Con mucho cuidado Ahí está compa Ok Estas ya están aquí Van a reposar Las vamos a poner aquí Por Por el mequetón Para que agarren Su temperatura Y vamos a venir Por Los coricos Vamos a meterlos Ahora los coricos Vamos a meterlo Lo que viene siendo Ladrillo Es el que nos va a dar La altura La posición Tere Ya vamos a meter Lo que viene siendo Los coricos Como está el fuego Como lo ve Muy bien Ahora lo vamos a cerrar Y Lo vamos a poner Este para recargarlo Y ahí vamos a darle Unos 30 40 minutos Como le gusta Pues a ver Como va A ver como va saliendo Con la Con la Tenita Te falta ¿Verdad? Eh Sí Tiene pan ¡Ey! Tiene pan Esta que buena Estas las empanadas ¿Qué está haciendo La Alejandra? No sé Debo andar Cocinando Javiercito Y Romina ¿Cómo se han portado? Bien Miren Ahí vienen ¿Qué son? Empanadas Sí Agarre una Usted también Pruébela ¿Cómo están? Agua helada Bien Buenas Agua helada Raza Ay no marras Que rico Usted Que rico Pruébela Miren Agua Miren Pruébela Que rico Pruébela 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 Pruébela